La Guardia Civil rescata el cadáver de un espeulólogo del interior de una cueva en Albacete. El espeulólogo se precipitó más de 40 metros por una galería de la cueva. Deja tu sacata, la llevo yo. Los especialistas en montaña tuvieron que realizar microvoladuras controladas con explosivo para facilitar el paso de la camión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.